El estrés es una respuesta natural que surge frente a los desafíos y circunstancias del diario vivir, y aunque en la actualidad hay quienes lo consideran como la nueva enfermedad del siglo, técnicamente no es conocido como enfermedad, y esto hace que las personas no den importancia al estrés, como una enfermedad que puede desencadenar complicaciones a la salud si se instala en la vida cotidiana. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que se desencadena en respuesta a un estímulo estresante. Las causas del estrés pueden ser muchas, pero cuando estas respuestas naturales y emocional se dan en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Algunos ejemplos son los olvidos, alteraciones, nerviosismo y falta de concentración. A nivel físico puede llegarnos a producir enfermedades en las cuales son debido a las cantidades de hormonas que continuamente se nos están produciendo en nuestro cuerpo en respuesta fisiológica al estrés. Puede haber taquicardia, puede haber dificultad para respirar. Todo esto a la larga y al estrés sostenido puede desencadenarnos hasta un proceso de una diabetes, hipertensión arterial, migraña, colon irritable, dolores en la espalda, invalidantes que nos evitan poder hacer nuestras labores cotidianas adecuadamente, millones de dificultades que pueden provocar a través del tiempo. Es importante destacar que el exceso de tensión no distingue raza, género, color, edad ni nada por el estilo, por lo que estudios han determinado que todas las personas padecemos de estrés, pero en medidas unas más que otras y se nos va a notar dependiendo de la capacidad que tengamos de asumir retos, condiciones o compromisos. Tanto los niños pequeños como los ancianos, debido a que son personas extremadamente vulnerables y que no muchas veces logran comprender y afrontar de la manera adecuada estas situaciones. ¿Y si hablamos de hombres y mujeres? En general, las mujeres, ¿verdad? Tenemos una mayor resiliencia o una mayor resistencia por decirlo así, debido a que muchas veces tenemos que enfrentar aquellas labores en las cuales tenemos liderazgo, muchas veces esto dentro de nuestra familia. En general creeríamos que las mujeres tenemos a tener más crisis histérica, más dificultades emocionales y según la literatura es así. Sin embargo, esto es cuando se encuentra de un estrés sostenido y no tenemos apoyo de otras esferas, por ejemplo, la familia, el trabajo, los amigos, etc. Para combatir el estrés, lo primordial que se debe de hacer es llevar a cabo medidas que ayuden a recuperar el autocontrol. En general lo que tenemos que hacer son aquellas medidas que nos tienen que ayudar a recuperar nuestro autocontrol. Tenemos que descansar, tomar descansos de dos horas, para cual desconectarnos de todo, desconectarnos del teléfono, de la internet, es importante. Y durante esos momentos tomar pausas para orar, para dormir, para respirar, para lograr volver a nuestras actividades cotidianas. Aquellas actividades que dejamos o descartamos muchas veces, porque nos encontramos muy concentrados en actividades que únicamente hacen que nuestra salud empeore. Además de las recomendaciones que nos brinda la doctora Cabrera, cuidar nuestra salud en todos los sentidos, es decir, debemos pensar y actuar de manera propositiva, coherente, realista, proactiva con nuestros valores y principios, sin ofender ni dañar a nadie.